muy buenas y muy buen rollo como siempre y bueno vamos a hacer una pequeña barbacoa y vamos a encender el carbón muy rápidamente con un soplete pero por aquí está la barbacoa ya tiene el carbón añadido y también algunas ramas secas pues para facilitar digamos el prendido del fuego pero bueno en este caso pues al hacerlo con el soplete no sería necesario ponerle ningún tipo de rama seca sino que directamente enfocando el soplete con cuidado al carbón pues veremos cómo se prende rápidamente ese carbón lo siento pero no sé qué pasó que corte la cámara sin querer y bueno pero yo creo que básicamente la idea se entiende perfectamente y bueno una manera muy sencilla con el soplete si tenemos soplete en casa si no no vamos a comprar soplete a cosas hechas para encender la barbacoa y bueno si tenemos soplete pues una manera muy sencilla y muy rápida de encender el carbón de nuestra barbacoa una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no puede ser manipulado por menores el tema del soplete del encendido de la barbacoa así que nada como siempre digo si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima